nos vamos a zara de compras es toda la tienda de estos colores ya estamos buscando ya tenemos algo parecido ya están todos los tejidos pesados este es el típico vestido que me gusta te vas a poner ese pantalón yo no he agarrado nada para mí nada más estoy viendo lo que ya se agarran qué tiene está divino no se puede girar porque se pueden desamarrar si está lindísimo tengo unos rojos me estoy asando chao aplausos